En una semana se registraron incrementos de entre 8 y 3 centavos de dólar en los distintos países por el novillo de exportación. En Uruguay, el novillo se llevó a pagar 3 dólares con 82, 8 centavos más que hace una semana, con el mayor aumento de precios de todo el bloque. Argentina, el novillo pesado y trazado tocó los 3 dólares con 72, no hay novillos y por ahí los compradores van mucho sobre la vaca, con una suba de 5 centavos. La categoría sigue en falta, dicho por todos los compradores. Paraguay, el novillo terminado apto para la Unión Europea cotiza 3 dólares con 50, también 5 centavos por encima. Brasil, el novillo gordo se paga 3 dólares con 87, mostrando un aumento intersemanal de 3 centavos. En Estados Unidos, 4 con 20, en la Unión Europea 4 con 79 y en Australia 5 con 01 por el novillo de exportación.